Música Fomentar el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación que promuevan el crecimiento empresarial es el propósito de Pactos por la Innovación, una estrategia liderada por Colciencias con la cual se busca que las organizaciones colombianas innoven de manera sistemática. Este martes 11 de octubre, con presencia de la directora de Colciencias, Janet Yija Tobar, el gobernador encargado de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo, el secretario de TIC y Competitividad de la Alcaldía de Manizales, Ricardo Gallo Benavides y actores del ecosistema de innovación, la capital caldense refrendó su compromiso con esta causa. La directora de Colciencias manifestó el valor de este trato para el progreso de las compañías regionales. Si Colombia quiere realmente avanzar de manera decidida, como hicieron países como Corea, Singapur, Israel, Colombia tiene solamente un camino y ese camino es la innovación. Entonces tenemos que apostarle al tema de innovación y hacia eso estamos concentrando mucho en nuestro esfuerzo. Por su parte, el secretario de TIC y Competitividad de la Alcaldía de Manizales ratificó la importancia de impulsar la innovación y con ello generar más oportunidades en diferentes campos. Y desde el punto de vista de la alcaldía, pues el compromiso más grande es que en su plan de desarrollo, dentro de la dimisión económica y social, uno de los ejes estratégicos fue la ciencia, la tecnología, la innovación, porque esta administración entiende que la innovación es uno de los elementos fundamentales para garantizar la competitividad y el mantenimiento y el éxito de las empresas en el mercado hoy de los negocios. 262 firmantes tiene el Pacto por la Innovación en el Eje Cafetero, sexta región del país en unirse a esta estrategia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!